Aunque veamos que el cielo está completamente azul, la temperatura está en 40 grados Fahrenheit, va a bajar en algunos minutos a 39, está haciendo bastante frío aquí en West Beach, Massachusetts y he venido por una sola foto, una foto que quiero tomar de un antiguo puente que había y que ahora solamente quedan los pilares y he querido tomar una muy buena foto aquí, al menos algo aceptable y he manejado casi 45 minutos desde Boston para acá y vamos a esperar que caiga el sol y hacer una foto que espero sea épica, sea buena y sea algo de mostrar. El atardecer definitivamente está espectacular, pero a veces lo más importante no es encontrar las condiciones adecuadas como la cámara, el lente, porque saber qué lente se usa es cuestión de práctica, saber qué settings se usan es cuestión también de mucha práctica, pero lo que no es práctica y aunque lo hayas hecho muchas veces necesitas volverlo a hacer siempre, es componer, el arte de la composición, eso lleva tiempo, oprimir el obturador, poner los settings te puede llevar un minuto, a veces hasta más, pero saber qué posición pone la cámara, cuáles son las reglas de la composición y qué ángulo es el mejor para cada situación, eso es lo que lleva tiempo, te puede llevar dos horas sin contar una composición muy buena o te puede llevar 30 segundos, pero la composición para mí es lo más importante en la fotografía, eso diferencia una buena foto de una foto normal. Y luego de encontrar la composición que más me agradaba, había que hacer muchos muchos intentos, hasta que, las condiciones del mar, me dieran la foto que deseaba. Pero allí no terminaba el día, y había que aprovechar las condiciones que nos estaban dando este atardecer espectacular, para seguir tomando fotos desde otro ángulo. Acabo de tomar una foto que me pareció muy bien, pero cuando le hice un zoom a la foto me di cuenta que estaba movida, y me pregunté por qué, bueno, el agua hace que mi trípode se mueva, se hunda un poco más y eso hace que la foto me haya salido desenfocada. Cualquier objeto que encontremos puede ser sujeto de inspiración para lograr una buena foto. Mientras mi familia me esperaban en el parque aéreo a 38 grados Fahrenheit, yo no podría estar más contento. Mientras mi familia me esperaba en el parque aéreo a 38 grados Fahrenheit, yo no podría estar más contento. Ha sido un atardecer magnífico, mejor de lo que esperaba Tenemos un rosado en el cielo, está espectacular Voy a aprovechar hasta el máximo Pero ahora voy a hacer una composición panorámica Porque me parece que todo esto se ve espectacular Para dejarlo en una sola foto Entonces tengo la cámara de una manera alargada Para tomar una panorámica Acabo de encontrar a una mujer muy agradable Que dice que ordenó una excelente tarde para mí hoy Y creo que hice un excelente trabajo también Y me dice que la isla que tenemos allá se llama The Mystery Island Existía un hotel hace muchos años, ya no existe Vio que estaba tomándole fotos a la isla Y me pregunta que si sé cómo se llama Le dije que no, me dice que llama The Mystery Island La tarde espectacular Algunas veces no es necesario encontrar un elemento que nos llame la atención en la foto A veces lo que resalta es el minimalismo Sencillo, abstracto Y ya para terminar la tarde Regresé al punto inicial A tomar la misma foto, la misma composición Pero con otras condiciones Ya con el sol en el ocaso Sencillamente espectacular No tengo nada más que agregar La tarde salió mejor de lo que esperaba Esperemos que las fotos nos han quedado muy bien también Un lugar para volver Hay demasiado aquí Hoy me concentré únicamente en la foto que les decía Y en la composición que quería Pero hay muchísimo más acá que ver Seguramente será para un segundo o un tercer viaje Los dejo con mi última foto del día Que la tomo desde casi el lugar donde dejé el carro Hacia el horizonte Nos vemos en la próxima Acuérdense de practicar, practicar y practicar Y suscríbase al canal para poder hacer más contenido como este Esperamos llegar a los mil suscriptores pronto Depende de ustedes Bye Hasta la próxima Hasta la próxima